Y si encontraste en mi pasado una razón Para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido si te conviene No llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntan todos que cómo fue Si antes de amar ha de tener fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, todo lo que hay en ti Y yo para querer no necesito una razón Me sonra mucho, pero mucho corazón Mucho corazón De una buena buena y tú no tienes corazón Mucho corazón Pensí de ahora sin quererme o olvidarme Mucho corazón Con tu decisión mamita no trate de callarme Mucho corazón Y si tú me quieres te doy mi corazón Mucho corazón Pero si logras dejarme me harás un gran favor Mucho corazón Estoy en cualquier ambiente sea cual fuera tu decisión Mucho corazón Mucho corazón Por eso ahora no te puedo querer Mucho corazón Cuando tienes corazón ni tampoco condición no tienes Mucho corazón Recoge tu ropa y arranca no quiero más el amor Mucho corazón Solita te dejo, ya tengo un nuevo amor Mucho corazón Mucho corazón Mucho corazón Pues salí de ti, no quiero ni verte Mucho corazón Y me siento feliz en esta situación Mucho corazón Pues estoy en la rumba y en cada vacío Mucho corazón Mucho corazón Recuerdo Yo acuerdo de ti Mucho corazón Y te digo ti, 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 ti No tienes perdón Mucho corazón Mucho corazón